Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con el vídeo de hoy que será un tanto diferente yo estaba preparando, alistando las noticias para darlas el día de hoy y pues comencé a leer varios comentarios, varias personas dentro del tema del deporte medios internacionales hablando justamente de la selecta y elogiando y rescatando el trabajo que se hacía me pareció muy importante y pues bueno, traemos el día de hoy medios internacionales elogian a la selecta pese a que era derrotada ante Estados Unidos un vídeo un tanto diferente, muchos dirán, bueno, se perdió, no hay esperanzas para ir al mundial pero bueno, dentro de todo lo que cabe se ha sacado cosas positivas yo estaré dando mi opinión ya al final de este vídeo y pasamos rápidamente a revisar los comentarios las opiniones que han vertido medios internacionales, también como periodistas locales acerca de lo que pasó el día de ayer ante Estados Unidos que queríamos derrotados un tanto a cero pero de qué manera mostrando un buen fútbol Hércules Gómez del programa Ahora o Nunca de ESPN comentaba lo siguiente en sus redes oficiales El Salvador está haciendo un gran trabajo al eliminar a Weston, Musa y Pulis de este juego obligar a otros a vencerte, Hugo Pérez es un hombre muy inteligente comentaba pues este periodista de ESPN Men in Blazer, me disculparán un poquito ahí el inglés de NBC Deportes comentaba lo siguiente enorme respeto a El Salvador qué equipo tan bien dirigido por el profe Hugo Pérez es el David Moyes de CONCACAF pueden irse con la frente en alto acompañado de la bandera de El Salvador pues comentaba acá también ESPN rescataba y comentaba lo siguiente en su cuenta oficial se quedó muy cerca la selecta disparo amenazante de Alec Roldán recordemos esa jugada en el primer tiempo donde Jairo Enríquez la luchaba con Sergiño Des le gana la posición, lo encara posteriormente engancha tras la marca de Adams me parece toquecito en corto con Enrico Dueñas combinación Enrico Dueñas que alza la cabeza y va Roldán por la banda derecha que corría libremente un pase exquisito a ras de piso pero prácticamente del otro haciendo un cambio de orientación pero a ras de piso le llega el balón muy bien ubicado a Roldán saca un remate fortísimo que se va desviado pero por centímetros del palo derecho del portero de Estados Unidos y de esta manera se salvaba la selección estadounidense y por ende ESPN rescataba y comentaba esto les comento la jugada porque no puedo pasar imágenes y sabemos no tenemos los derechos deportivos de dicho compromiso seguimos con más comentarios Andrew Viznosky pues que en su momento fue ex miembro del departamento de relaciones de la MLS comentaba lo siguiente en sus redes oficiales no puedo enfatizar lo suficiente y lo impresionante que es el Salvador que tuvo que enfrentar a Estados Unidos una selección llena de jugadores de clubes como Chelsea, Barcelona, Juventus, Arsenal a un gol con muchos jugadores como tanto del North Carolina al FC que vendría siendo como la tercera división de Estados Unidos del FC Tulsa, del Paso esto rescatando de equipos de la USL a la segunda división de los Estados Unidos y también con un jugador que juega en la que está actualmente en la sexta posición en la Premier League de Tailandia pues aquí claramente habla de Nelson Bonilla y que rescata pues te estás enfrentando a jugadores que están en el Chelsea en el Barcelona, la Juventus con jugadores de la segunda o tercera división de Estados Unidos y le estás compitiendo, tuviste para marcar gol y apenas fue un gol de diferencia y recordemos que esos primeros 15 o 20 minutos el Salvador incluso fue mucho más que Estados Unidos las estadísticas marcaban que el Salvador llegaba hasta el 50% de la posición del balón y parecía un Salvador más local que una selección de Estados Unidos local porque estaba muy nerviosa tras esa buena salida que salió pues la selecta a afrontar este partido pues solamente ya sabemos el carácter de Induela acá lo rescatan jugadores del Chelsea o Barcelona pues eso llega a que el factor individual también con lo colectivo y esas micro sociedades hagan que Estados Unidos al final te termine vendiendo tu campo rival no tanto así pero sí comenzó a ser mucho más peligroso y pues bueno ya sabemos cómo termina el partido seguimos con más comentarios José Hernández panelista de TUDN Estados Unidos comentaba lo siguiente el 10 de diciembre de 2020 Estados Unidos nos vencía por 6 goles a 0 pero hoy la selecta 27 de enero de 2022 en Columbus se pierde por un tanto a 0 este es el cambio comentaba y acompañado pues con varias imágenes o emojis de aplausos en este tweet que ha mencionado y bueno adjuntando también el arroba de la selecta y pues rescatando ya lo decían nosotros en los comentarios en la transmisión del partido y posteriormente en el análisis que el cambio que se ha vivido porque esto es a un año y tampoco es el profe Pérez lleva un año con la selecta él lleva 6 o 7 meses si no me equivoco pero comenta que a un año el Salvador perdía con Estados Unidos con el equipo C y actualmente con todas las estrellas que tiene Estados Unidos era un tanto a 0 y un partido que fue disputado y donde la selecta tuvo también opciones de poder marcar Fernando Palomo de ESPN también comentaba lo siguiente repito lo que dije en la transmisión hay respeto al proceso orden y recursos el ciclo de este grupo de jugadores de la selecta es el 2026 Hugo Pérez le ha dado algo a la selección de lo que tiempo atrás se carecía un sello de identidad comentaba Maximiliano Bretos periodista que pasó por ESPN y actualmente me parece que es independiente en algún programa ahí en YouTube comentaba lo siguiente el Salvador es difícil siempre juega hasta el 90 realmente impresionado con lo que está haciendo Hugo Pérez con la selecta Jaime Macías también comentaba bueno él comentaba y hacía un resumen de cada selección poniendo pues unas pequeñas palabras y decía resumen corto de las eliminatorias bueno aquí describía varias selecciones como Canadá que a pesar de las agencias ganó Costa Rica sigue en pelea USA le cuesta generar y componía a el Salvador como objetivo 2026 ha sido varios de los periodistas que está pendiente de la selecta que le gusta lo que está viendo con el propio Hugo Pérez y él siempre ha mantenido que este es un proceso para 2026 y que a pesar de eso ya se están viendo pequeños resultados por supuesto muchos quieren ir al mundial pero con un tiempo de trabajo tan corto eso no puede ser posible aparte con la calidad de rivales que tú vas a enfrentar se complica mucho más TUDN el Salvador no tira la toalla comenta y sueña con Qatar 2022 esto lo sacamos de la página de TUDN así que también estaremos leyendo un pequeño extracto de lo que comentaba y también rescataban algunas palabras que brindó el propio Pérez en la entrevista como la siguiente no fuimos una selección fácil para Estados Unidos México perdió con ellos dos tantos a cero rescataba el propio Hugo Pérez bueno acá estamos leyendo un pequeño extracto de lo que comentaba TUDN pese a ubicarse en la penúltima posición del octagonal final con seis puntos Pérez señaló que la selecta enfrenta a Anduros y Canadá con la esperanza del cuarto lugar que da medio boleto al próximo mundial pero si no se consigue el objetivo considera que ha habido mucho aprendizaje y evolución en un equipo con miras al 2022 el artículo es bastante extenso así que bueno Diario AAS comentaba lo siguiente tabla de posiciones eliminatorias de CONCACAP así queda el salador tras la fecha 9 a Qatar 2022 así también estamos leyendo un pequeño extracto de lo que comentaba Diario AAS aunque este día mostró una faceta positiva con una nueva generación de futbolistas y jugando con personalidad en Columbus el marco al final benefició al local estamos hablando de Estados Unidos bueno así también si lo quieren pasar a leer posteriormente a verse este video y ya para ir cerrando el entrenador de Estados Unidos comentaba lo siguiente su entrenador ha hecho un gran trabajo con los jugadores el grupo es joven y Hugo está haciendo una gran labor con la selección de El Salvador también recibiendo elogios por parte de su rival del que se enfrentó el día de ayer estamos hablando del técnico de la selección de Estados Unidos yo comentar nada más que lo que se ha logrado con la selección por supuesto que todo el mundo sale a un partido para ganar y que nadie festeja la derrota pero sí que hay que rescatar esos pequeños premios que te va dando un proceso recordemos lo que había sido la selecta antes de la llegada del prófugo Pérez que ni siquiera se podían ganar a rivales que en los papeles era ampliamente superior a la selecta recordemos que por eso fue el caso que se fue el técnico de los Cobos llega el prófugo Pérez comienza a ganar ese tipo de partidos y también implementa proyectos proyectos que también se están viendo en categorías menores que no debería hacerse cargo el técnico pero hace porque ve la necesidad de invertir tiempo educación hablando de sistemas tácticos de modelos de juego en estas categorías para así te brinden fruto hacia el futuro pensando en el 2026 así que y todo el trabajo que se venía haciendo con las selecciones campamentos buscando jugadores fuera del país convenciéndolos para que vengan todo eso ha dado esto que una selecta sea competitiva sabemos que estamos abajo en la tabla de clasificaciones pero ningún equipo nos ha pasado por encima salvo ese pequeño accidente ante Canadá pero siempre ha sido una selección competitiva de lo que podemos ver hace tiempo alguien me comentaba y me decía creo que en la actualidad nos estamos mal enseñando que queremos todo rápido todo pronto hoy con esto de que con el teléfono puedes pedirte un taxi una comida y te llega en casi nada creo que estamos perdiendo eso del proceso comentaba y es verdad porque si sacamos la calculadora creo que el prófugo Pérez lleva siete meses y creo que estamos siendo un tanto injustos sabemos que el prófugo Pérez tuvo o ha tenido una ha tenido diferencias con un jugador de determinado equipo y eso ha provocado que también si era tinchada pues esté en contra el prófugo Pérez creo que hay que separar el aspecto de tu club con el aspecto de la selección y es evidente la mejora que se está viviendo si tú no tienes jugadores como ya lo rescataban varios periodistas acá hay comentaristas de Estados Unidos que se encuentran en Chelsea en Europa estoy hablando de las ligas top porque no te hablo de ligas de segundo orden te hablo de ligas como la de inglesa la española alemana en fin si no tienes esa calidad de jugadores en esas ligas y en esos equipos siendo importantes pues va a ser muy difícil competirle a esas selecciones que sí lo tienen el profe ha intentado de esta manera minimizar esa diferencia abismal que hay con diferentes aspectos tácticos modelos y mucho trabajo y tratar de enseñar también a sus dirigidos pero es casi imposible poder competir desde Tutu a pesar de eso la selecta lo ha hecho en algunos tramos de algunos partidos si no se empieza el día de hoy un proyecto si no solo respetar a largo plazo va a ser imposible porque va a venir el técnico que venga y no vamos a ver resultados lastimosamente estamos acostumbrados a creer que todo en 5 3 o 4 meses debe haber un cambio y ya tenemos que ir al mundial en un trabajo de 5 meses cuando claramente si no tenemos la capacidad que tienen otras selecciones de poder exportar jugadores al extranjero va a ser imposible sin más yo me despido chau 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 ¡Suscríbete!